Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videoblog, cuachen Hoy es lunes, inicio de semana Perdón que se encuentre todo bien chingón Oigan, ¿qué creen? Se acabaron las pinches cuerdas elixir Y la neta las acabé de encontrar ahorita, cuachen El chaval me había dicho hace como una semana o dos que no había en la tienda y honestamente no le creí mucho pues Y ayer fui y no había Chequé en internet que no había que no se pueden ordenar, ¿se pueden ordenar? Pero te las van a mandar hasta que ya hasta que ya estén listas pues O sea que no sé qué está pasando con las cuerdas Pero cuachen, ahorita les voy a decir una cosa Llamé a todos los Guitar Center que me quedan aquí cerca, que son como tres Ni uno tiene Que están este de... No hay pues, espérame, déjame, subo al carro No hay cuerdas pues Y Llamé A una tienda que se llama Constellation Music De hecho en el otro canal Tenía un video con ellos ahí donde fui yo Una vez a ver las guitarras Que es, ahí trabajan puros mexicanos Puros latinos Y les llamé Y me dijeron que tampoco tienen Que no tienen Y que este de... La razón por la que no tienen Es porque De los incendios pues Que está pasando aquí en California Y que ahorita la mercancía está trazada No sé si ya están hechas Si la compañía Si la compañía ya las hizo O... O no sé qué rollo Es que vengo solo Me vine rápido porque Dejé a la chavalona Bueno de hecho ella me dijo que yo me viniera Porque En esa tienda donde voy a ir Es la única tienda que la tienen pues Y creo que nada más tienen cinco paquetes Y yo le dije al señor Le digo que me las apartara Para que yo fuera más tarde pues Pero me dijo que no puede porque Que no puede pues Y Adi me dijo No pues jálate una vez Así que ya voy en chinguiza Pero si es raro que se hayan cavado Las eliches La neta hasta a mi se me hizo raro Hay Pero Son las que son para guitarra eléctrica Y obviamente nosotros queremos Para guitarra acústica Así que pues vamos Vámonos tendidos ahorita para Santana Y Si hay quebrada pues les voy a grabar Un poquito de ahí De dentro de la tienda De hecho les digo Ya tenía yo un video vlog Ahí con ellos De hecho Ese vlog lo grabé Con el dueño de la tienda Que me dio quebrada Y Y pues si Así que Ahorita vamos tendidos Les digo la neta Yo estoy sorprendido Que las pinches cuerdas Elixir se hayan acabado Algo que Del tiempo que llevo tocando guitarra Y que conozco esas cuerdas Nunca había pasado pues Y es raro Pero bueno Así que ya las encontramos Y para acabarla de chingar Watchen Este Al chavalón Ese día en la tocada Se les reventó una cuerda La tercera Y la andábamos Busque busque No las traíamos Y como pues Mi guitarra es doble El requinto Entonces yo le tuve que quitar Una tercera a mi guitarra Para dársela a él Y yo toqué nada más Con una tercera Así que ahorita Andamos cortos de cuerdas Y mucha gente No, no tiene De hecho está un camarada Que vende Que vende guitarras Está cayendo el negocio La guitarra Le acabaron de llegar Un chingo de paquetes De cuerdas De hecho yo le pregunté Pero el pedo que me queda lejos Pues me queda hasta Pasadena Pasadena Me queda como que será Como una hora y feria Con el tráfico Pues si me meto Como una hora y media O dos Entonces si está retirado Pues me entienden Pero pues nada Que bueno Que ya conseguimos Que ya conseguimos La tienda Onde la tienen Y ahorita Así que Ya voy tendido Para allá Así que Este Pues si plebes Aunque Aunque no lo crean Aunque han de decir Ah este güey Y la verdad Quise grabar un video Para que ustedes sepan Déjenme saber Si los que viven Aquí en Estados Unidos Este Han batallado Con eso de las cuerdas Que no hay Y en México también Porque me imagino Que en México también Así que déjenme saber En los comentarios Y nos vemos más ratito Porque ya voy manejando Y me voy a meter al freeway El freeway es la autopista Así que Este Pues nada Nos vemos Nos vemos en un ratito Plebes Bueno familia Pues ya llegué aquí A la tienda Watchen Este Como pueden observar Esta fue una de las tomas Que hice En el primer video Que grabé en esta tienda Se llama Jim's Music De hecho Les digo Cuando nosotros venimos Por primera vez a esta tienda Estuvimos platicando Con el dueño De hecho tienen un stage Ahí De hecho el dueño Nos ofreció el stage Para que podamos Para que vinieramos A grabar unas canciones Con él Y no nos iba a cobrar Nos dijo Pero Ya no venimos Así que Watchen Este Que les iba a decir A ver Ah Pues si Ya llegué acá Casi literalmente Se acabaron Las cuerdas Pero watchen Esto no quiere decir Que se van a Que se van a acabar De por vida ¿Me entienden? O sea Esto nomás está pasando Por ahorita De De los problemas Que hay De Que pues De lo del virus Y luego El vato me dijo Que Que también Que los incendios Se está afectando Pues porque Hay carreteras Que están cerradas Freeways Que están cerrados Entonces Por eso no se puede mover La mercancía A las tiendas Pero Bueno Vamos a ver Que show Dicen que Que tienen paquetes Aquí Así que voy a tratar De llevarme Todos los que se puedan Y bueno Pues ya me voy a meter A la tienda Vamos a ver Que show Esperemos Y sean las que yo quiero Porque si no Pero aun así Sean poli Me las voy a tener que llevar Porque no hay otra Pues no hay otra opción Porque ya no hay Por ahorita No sabemos en cuanto tiempo Este Vayan a volver al mercado Pero bueno Me voy a meter a la tienda Nos vemos en un ratito Es más Guachen Yo aquí había traído Mi cubrebocas Dice Adi Que aquí estaba Pero Yo me traje otro Porque yo sabía Que Creo que Adi Creo que se lo llevó Así que me voy a poner este Para entrar Porque la neta No dejan entrar Sin Sin cubrebocas Pues Y es por el bien De todos Por el bien mío O por el bien De los De los demás clientes Por la seguridad Y luego por la salud De uno Así que Pues nada Vamos a entrar Y Nos vemos en un ratito Familia Así que ya estoy listo Voy para la tienda Vámonos Miren familia Lo que me vine a encontrar Las Takamine Hoy nomás Las Spirit Love Oh Esto si está Perro La neta Guache Yamaha Andaba buscando Yamaha De 12 cuerdas Ahorita les voy a enseñar Una guitarrona Que acabo de salir Está aquí Este lado Pero Pienso que les va a hacer Como un videito chido Pero Guache Aquí está La JJ La JJ Para que guache Ahí está El precio Para que vean 2000 dólares Ok familia Guache Déjame saber Cuál de estas Cuatro guitarras Les gusta más Esta es la JJ Esta No sé que serie es Pero ahorita La vamos a apelar Una de 6 cuerdas Y aquí está La nueva serie Que salió Ok El precio Es de 12149 Y aquí está La de 12 cuerdas Y de guache Ya la toqué Todo el rollo Pero la neta No me gusta El sonido Que tiene esta guitarra Guache Aquí está El precio Está bloqueado Guache Ahí está El precio 2399 Y les voy a ser honesto Ya la toqué Y el sonido acústico No me gustó Pero es de gustos Ok Está bien delgadita De aquí Del cuerpo Es bien delgadito La pastilla No es igual A las demás Aquí está Aparte Que trae el corte El huesito Del puente Y las incrustaciones Que trae Están chidas Pero En lo personal Le me hicieron una cosa Yo No me la compraría Y el puente Este es diferente Siento que está Muy cara Para el sonido Que ofrece Ustedes saben Que No se comparan A las otras Las otras Lo que es la P3 La P1 Pero ahí está Ok Y aquí está La de 6 cuerdas Guache Ok Es lo mismo Pues más que de 6 cuerdas El precio Es de Enfoca pinche ¿Qué vas a ver? ¿Nunca probó la T? Simón Simón ¿La T? ¿Tiene una Sí? Sí Iré plebes Aquí me está recomendando ¿Sí lo puedo sacar en el video? Es uno de los peleberías Más chingos Las Taylor Guache Esta y esa que tiene Yo maestro No hombre Estas tienen un Ah sí Bueno familia Pues ya salí de la tienda Este de Pues nada No manches Están perras las guitarras Cuando entra uno Aquí a la tienda de música Es como A uno que le gusta la música Es algo Bien perra Es un pinche orgasmo A la chingada ¿Me entienden? Sentirte lleno De todo lo que te apasiona Es otro pedo Guache Las Elixir Si las tenían Pero en paquetes De 12 cuerdas Que yo no es lo que andaba buscando Hoy miro Porque yo no me expliqué Tenían calibre 11 Y nomás agarré Dos paquetes De calibre 11 Y guache Voy a hacer un video Calando estas cuerdas Que son casi igual Me explicó el vato Y leí todos los esos Y sí Son las Dadarios ¿Ok? Estas usaba yo antes Pero usaba las más económicas Las de 6 o 8 dólares Y estas también Traen El ¿Cómo se llama? Él es esa madre Que viene enredadito Que hace que aguante Un chingo las guitarras Pues Y el señor me dijo Que tienen la misma duración Que las Elixir Así que las vamos a calar Vamos a hacer un video De esas cuerdas Este Y sí Chequen esos videos Así que Pues nada Voy a empezar a manejar Ya vienen por mis cuerdas Nomás me llevé Cuatro paquetes Y compré Este De Tres primeras Y tres terceras Segundas No me las vendieron Porque no había No tienen No sé qué está pasando Ahorita con las cuerdas ¿Será que está siendo Muy cotizadas Y todo el rollo? No sé Pero sí O también me encontré A un vato aquí Que también toca guitarra Y este Estaba ahí Como me miró grabando Y hablando español Me habló Y ya me dijo Que es de Guerrero Así que Saludos Por ahí se mira este video Porque nos iba a seguir Dice Así que De Simón Pues así está La situación Con las cuerdas Les digo No van a salirse Del mercado No van a ¿Cómo les puedo decir? Como las van a dejar De vender Pero lo que sí está pasando Es de que Pues sí Están Fuera de Fuera de De servicio Ahorita Que no No sé Qué está pasando Si algo está pasando Con la compañía Están en problemas O por la situación Que está pasando Del Del este De la situación Pues Incluyendo los incendios Lo del COVID Me voy a quitar esta madre Porque uno suda machín Ay perdón Y pues les decía La neta Calé también Una Taylor Que pinche sonidazo Las Taylor No les piden Nada A las Tacamines La neta Nada les piden Era una de 12 cuerdas Lo único que Que era de Como No tenía como El corte pues Si me entiendes Pero son unas Gitarronas Que no les piden Nada a una Tacamines Les puedo decir Que creo que tienen Como hasta el sonido Más grueso Más Ay mira este señor Viene cargando Pito Así que nada No es cierto Es que no venía A poner atención Y quería cruzaciones Y lo bueno Que venía despacio Así que pónganse truchas Siempre Si las Taylor Les decía Tienen un pinche sonidazo Bien perro Acústico Perrón Y no quiero imaginármelo Este De Conectadas Pues Que la neta No 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 Otro 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 pinche pedo Y hay un chingo De guitarras También este Había Estaba la estación De que es donde Van todas las Yamajas Quería ver si estaba Una de 12 cuerdas Pero no hay Hay pura de 6 Este Y también las Yamajonas Están perras Yo nunca he calado Pero el compa El compa Nitro El carnal de Jairo Es muy Muy aficionado A las A las Yamajas Si me entienden Él dice que no le gustan Hasta camines Y está chido Pero la neta Que son una pinche Guitarrona Las Taylor Y la neta Si tengo ganas De agarrar una pinche Pero Una Yamaja Y calar A la madre A ver si no se puede Así que Pues si familia Que les iba a decir Pues La neta Yo Yo iba a comprar Varios paquetes Porque el señor Me había dicho Que si tenía Pues Pero a lo mejor Como Como él Si nomás las miró ahí Y no No las sacó Pues si ya cuando yo llegué Era paquete De 12 cuerdas Pues Que vienen octavadas Pues entonces Yo no quiero esas Y Ya el vato me dijo No pues Sobre una disculpa Y a que le digo No pues va Ni pedo Fue Ni culpa de él Ni mía Porque pues yo no le expliqué Y tampoco Él me dijo Me entiendes Pero Cosas pasan Y por eso fue que agarré Un calibre 11 Y agarré Un calibre 10 Del azadario Esas las voy a calar Esas las voy a hacer Un video A ver que A ver que tal Perras están Leí todo Y si son Traen lo mismo Que las Elixir Pues la misma duración Dicen que es la misma duración Traen Que los cubre Todo ese rollo Así que vamos a ver Igual y nos gusta el sonido Igual y Puede ser que nos cambiemos De Elixir A este azadario Entonces Pues si familia Así les decía Así que así están las cosas Por aquí Las cuerdas Están agotadas Por el momento Les digo yo ayer Quise ordenar En línea Pero me decían Que si la podía ordenar El pago No me lo iban a cobrar Hasta que se hiciera La compra Pues hasta que se Ya hicieran todo Y no sabemos Cuando honestamente Así que pues Nada Yo ahorita ya voy Para la casa Ahorita Voy a llegar a comer Porque la chablona Va a hacer un huevo guisado No sé si ya lo tiene listo Me dijo que no Pero esperemos Y si porque ya llevo hambre Así que Aunque no lo crean Aquí lo traigo en el teléfono La vengo hablando con ella Ve Adi Adi Es que le dije Que le pusieran En mute el video Su teléfono Aquí estoy Aquí estoy Oh Ahí está Ya para que vieron Salúdalos Saludos Chabalones Así que Este La neta Ajá ¿Cómo? Ya vienes Ya 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 Voy a agarrar el 5 Ve Guache ¿Cuántos paquetes Encuentras En el teléfono? Mira nomás Es lo que le venía diciendo Aquí a los seguidores Que nomás encontré Este de Lo que pasa que Yo cuando llamé El vato me dijo Que si tenía Pero mi error fue Que de preguntarle También que si Tenía de paquetes De 6 Y si tenía Pero paquetes de 12 Y yo no quería eso Pues Y si tenía Paquetes de 11 Tenía como unos 6 Pero la neta No quise traérmelas Porque Porque dije No pues yo uso 10 Y luego Pero dije Bueno pues ahorita Como tal la situación Me voy a llevar Dos paquetes de 11 De calibre 11 Y me voy a llevar Dos paquetes de las Dadario Que vienen siendo similares Que tienen El de esa madre Pues Que los Que ayuda a las cuerdas A que tenga más duración Y que no se te Oxiden Y todo ese rollo Pero si ve Y te dejo pues Ponen En mute otra vez Ok Ahora pues Así que Simón familia Pues como les decía La neta Este Es algo sorprendente ¿Me entienden? Que la neta Yo no a mi Nunca me había pasado Oachen También les quería preguntar Si quieren que yo les haga Una story time Cuando me Cuando me golpearon En una tocada Déjenme saber Así que Pues si Cosas que pasan En la musicada Por ahí disculpen Que andamos un poquito Bajo de 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 contenido Lo que pasa Que gracias a mi Dios Gracias a Dios Nos está cayendo Trabajo Todos los fines de semana Y la edición Si es un poquito Complicado Porque Como yo trabajo Aparte de la música Tengo mi trabajo regular Que me dedico a trabajar De 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 Martes A sábado Entonces A mi no me da tiempo La edición pues Y la chavalona Este Ando un poquito Ocupada Pues también Si me entienden Entonces por eso Es que andamos un poquito Atrasados Pero vamos a tratar De ponernos las pilas Y tener De perdida De perdida Un videito Por semana Que sean vlogs O ya sea History time O ya sea un tutorial Por ahorita Pienso que tutoriales No sé si voy a poder grabar Porque el tiempo Ando bien corto Pues Si me entienden Entonces No me da chance Me tengo que dormir A las 9 de la noche Porque la neta Van a decir Que pareces gallina O pareces Pollo Pero yo madrugo Pues Entro a las 4 de la mañana A trabajar Y tengo que madrugar Pues así Ya como para las 7 8 de la noche 9 Ya me anda pegando Eso yo machín Así que Pues Simón familia Síganos apoyando Síganos por ahí Regalando likes Compartan los videos Recuerden que El otro canal Nos los quitaron Y la neta Pues Valió que eso ¿Me entienden? Así que ayúdenos A que más gente Nos empiece a A conocer Y Ya saben Síganos en Instagram A los que nos estén Siguiendo en Instagram Le vamos a hacer Followback ¿Ok? Así que Vayan a seguirnos En Instagram También en En la página De Facebook Ya casi Vamos a llegarle A los 11 mil seguidores En Instagram Así que Váyanse rápido Para que lleguen Lo más pronto que se pueda Y que la familia Siga creciendo También compartan Nuestros videos Si comparten historias Etiquétenos Y nosotros Vamos a estar compartiendo En las historias De nosotros ¿Chale? También escuchen Las canciones Inéditas que tenemos De hecho Ya tengo otro corrido Por ahí que acabé De meterle Pluma No lo he No lo hemos tocado Porque todavía le faltan Como que No me siento En el último párrafo Como que le ando ahí Batallando No se me quiere dar Las rimas bien Recuerden que Soy principiante Y no No soy como esos Que ya De volada Las pinches rimas Pues Entonces Si está Está un poquito complicado Pero siempre le ando echando Los kilos Y esperemos que Ya saben que Lo que yo hago Siempre trato que sea De alegrado para ustedes Así que Nada familia Pues Yo pienso que hasta aquí Vamos a dejar Este Esta pequeña charla Este pequeño Videoblog Hablando de las cuerdas Y Pues si quieren Un video De la De las cuerdas Adario De estas Ahorita se las voy a enseñar Miren Vengo manejando Pero voy poniendo Atención aquí Y aquí Ya los dos Pero Estas son Ok Estas son las que voy a calar Estas son calibre 10 Ahí se miran Por atrás Y por enfrente Ya vieron Ahí está el precio Vale en 14.99 Con taxi Este viene saliendo Como 16 dólares Y Las 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 elixir Aquí están Váchanse Las voy a enseñar Ahí se miran Por enfrente Ya las conoces Son cuerdas Muy Muy conocidas Que ahorita Pienso yo que Todo aquel que toca Guitarra Usa estas cuerdas Pero Si tú Que me estás viendo Usas otro tipo De cuerdas Déjamelo saber En los comentarios Y dime Que tal te funciona Que tal te aguanta Que tal sonido Tienen Y todo ese rollo Porque he escuchado Que hay algunas Que a la primer tocada Que la usan Se les va el sonido Pues Pierden el sonido No sé si será cierto Porque nunca Nunca las Nunca las he usado Pero Déjenme saber Ustedes ya saben Que yo soy Fanático de las elixir Por el momento Por ahorita Pero vamos a calar esas Las de Dario Porque si las de Dario Me gustan Y dan un mejor sonido O dan El mismo sonido Que las elixir Pues obviamente Ya no me voy a complicar Y estar como que Desperazado Que nomás elixir Elixir Y que vaya a pasar Otra vez Lo mismo que está pasando Ahorita ¿Me entiendes? Gracias a Dios Tengo Tengo mis guitarritas Y todas están encuerdadas Nomás le digo A la P1 Es la que le falta A la tercera Porque pues Se la di a Chuy Ese día la tocada Que se la reventó Por ahí de fuera De ahí en fuera Todas mis guitarras Están encuerdadas Así que Pues nada familia La neta A mi siempre me ha gustado Me gusta hacer videos Para ustedes Y siempre que voy a hacer Un video Yo me siento contento Porque digo Pues ya le voy a hacer Contenido para acá Para los seguidores Para los inscriptores Aquí en YouTube Porque pues A veces uno está aburrido Y lo que quiere ver Es un contenido De alguien que te gusta Como hace su contenido ¿Me entiendes? Así que pues nada Síganos apoyando Ya les dije Síganos en Instagram Ya es donde estamos Más activos Si tienen alguna duda Este De alguna pregunta Por allá le podemos ayudar Ya saben que Si nosotros tenemos Conocimiento de la pregunta Que nos están haciendo Con mucho gusto Le vamos a ofrecer ayuda O le vamos a poder Responder su duda También Este Si quieren escribirme Yo por seguro Por seguro Les voy a contestar Así lo más rápido Es después De las 4 de la tarde Hora de aquí De California Yo les contesto En caliente Pero si me escriben Como entre las Un ejemplo Entre las 4 de la mañana Y 3 de la tarde Si tardo Para contestar ¿Me entienden? O a veces no contesto ¿Por qué? Porque estoy trabajando Pues si luego En mi trabajo Este No hay mucho internet Entonces se corta Mucho la señal Entonces casi No me llegan Las notificaciones Entonces si Si quieren que yo Así les conteste Rápido Escribeme después De las 4 de la tarde Allí en Instagram O en Facebook Y yo les contesto Así de voladita Siempre me gusta Siempre me gusta Tratarles Contestarle de volada Porque la neta Se siente feo Como cuando Tú le escribes a alguien O estás buscando Una ayuda Y no te contestan Se los sigo Porque ya me ha pasado Ok No voy a mencionar nombres Pero cuando Yo le he escrito A una persona Para pedir ayuda Le escribía antes Me quedaba yo Esperando Y nunca me respondían Hasta que Pasaba rato Yo sé que La gente está ocupada Yo sé que mucha gente Está ocupada Pero yo trato Siempre de que De tratar de contestarles Lo más pronto que se pueda Así que Bueno Yo me voy a despedir Espero les haya gustado Este vlog Y nos vemos en el próximo Despídete ¿Qué mi amor? Despídete Sí amor Chavalones Nos vemos Gracias por ver el video Y No se olviden comentar No se olviden De suscribirse Y no se olviden Que Oscar Les responde Todo se me espera Y que te sigan En tus redes Vos también Síganme en mis redes Sí En las redes de Chava También síganlos A los dos Acá abajito En el link De la descripción Ahí están Todas las redes sociales De ellos Y de los chavalones Y obviamente pues Todo el contenido que hacemos También ahí va a estar Y también Les quiero pedir un parote Háganme el paro Apoyen por ahí al Chava Con su línea de gorras Están perras las gorritas La neta Su logo es de él Y están chingonas El precio No me pregunten Porque el precio No sé Bueno Sí lo sé Pero Ustedes saben que Este El precio puede variar Por si tienen que enviar Y todo ese rollo Si tienen que hacer envío Porque los envíos Se tienen que Se tienen que pagar también Así que Escríbanle a él Si quieren más información Las gorras están perras Pero bien recomendadas No es porque sea Mi cuñado el vato No es porque sean De lo que toque conmigo Pero Sí están perras las gorras Este Él tiene Es un poquito delicadito En eso De sus gustos Así que hablando de gorras Porque a él Le apasionan mucho las gorras Tiene colección de gorras Ese fue un puntero de gorras Creo que tiene más gorras Que truzas El verga Así que Este Simón Vayan Apóyenlo Compranle sus gorritas Apoyen a la causa Y pues sí Allí en su Instagram Del chava Ahí le pueden escribir Y le pueden preguntar En cuanto le sale una gorra En cuanto le sale Cuanto hay envío Y todo ese rollo Si no están aquí Hacen envíos a todas partes Del mundo México Estados Unidos Por allá Los seguidores que nos siguen De Guatemala De Honduras Del Salvador De Colombia También de Argentina También que nos sigue O también de Chile De Chile Nos han escrito Seguidores Que Colombia Aunque no crean Esto del regional Gracias a Dios Se está expandiendo A muchos lugares A muchísimos lugares Que creo que antes No se escuchaba esta música Les decía Gracias a Dios Ahorita la música Regional Ya se está Se está abriendo Un poquito más A otros lugares ¿Me entiendes? Entonces que chido Que ya la música Esta de guitarras Los corridos Y no hablo más De los corridos Lo que es banda Y todo ese rollo Hijo de esa pinche madre Ahí está Ya se escucha más Como para allá Para Centroamérica Para allá Todos esos países Que antes decías tú Pues no No se escuchaban Creo yo Eso quiero pensar yo A lo mejor Se escuchaban Pero no como ahorita Pero eso es chido Ya ven que Hasta artistas Artistas del regional Urbano Del reggaetón Pues ya se andan uniendo Andan cantando corridos También Ahí está el pinche hobby Que le anda rompiendo Al wey Si me entiendes Que son una de las De las De las caras De Rancho Humilde ¿Me entiendes? Entonces sé que hay varios artistas Pues pesados Del Rancho Humilde Pero pues obvio Forma parte de De ellos Luego pues ya ven que el pinche Farruko Ya ven que hizo un dueto Con tercer elemento Luego el pinche Bad Bunny Que hizo el dueto Con el Nata Y luego duetos Que se vienen machín ¿Me entiendes? Entonces Está perro Que chido Así que bueno familia Espero les haya gustado Este pequeño video Vlog Espere más contenido De nuestro canal Ténganos paciencia Sé que andamos un poquito Trazaditos Y que no les subimos Muchos videos al canal Pero Vamos a tratar De echarle más ganas Y ya saben Si quieren que nosotros Nos dediquemos más en lleno Al YouTube Y que haya videos Más seguido De perdido Unos 3, 4 videos por semana Suscribanse al canal Porque recuerden Que entre más gente sea Más gente nos ve Y obviamente Tenemos la posibilidad De ganar dinerito Aquí en YouTube Si me entienden Entonces Pues cuando les aparezca Comercial No le den skip Véanlo Porque es apoyo Para nosotros Así que Si quieren que nosotros Nos dediquemos ya De lleno Machín a YouTube Pues compartan nuestro video Para que más gente Se suscriba Y nos empiece a ver Y nuestra familia Empiece a crecer Y obviamente Ya después Con el tiempo Ya no voy a ocupar Ir a trabajar Más que en la música Y dedicarme De lleno a YouTube Ya sea Haciendo tutoriales Vlogs Obviamente hablando De música No sé Pero yo Tengo un chingo De planes en mente Que los quiero hacer Pero ahorita No los puedo hacer Porque no puedo Dejar de trabajar En mi trabajo regular Porque no No puedo Pues Pero si ustedes Me ayudan Con eso Obviamente Le vamos a echar los kilos Así que Ahí estamos familia Nos vemos a la próxima Echenle los kilos Ya saben No le tengan miedo Al éxito Y Nos vemos en el próximo Video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!